La Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Una Cucaracha pinta Le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua A pasar la temporada Una Cucaracha pinta Le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua A pasar la temporada La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Marihuana que fumar Marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar